Hola, mi nombre es Carla. Bienvenidos a Delicias Express. Hoy vamos a sumar una receta más a la sección del ABC de las pizzas. Y vamos a realizar un calzone napolitano. Delicioso. Quedate hasta el final que hay un bonus super especial. ¿Comenzamos? Partiendo de la receta de masa básica que te enseñé en el video que te dejo por acá, vamos a realizar hoy con esa misma masa un calzone. Mirá. Vamos a utilizar la mitad de la receta para este calzone. Mirá que masa maravillosa, livianita, blandita. Vamos a reservar el otro pedacito. Y vamos a hacer un medio círculo para formar un círculo grande finito. Y vamos a poner un poquito de harina al palo para que no se despegue. Este calzone tiene los siguientes ingredientes que te dejo la platita por acá del relleno. Y abajo de este video, en la descripción, vas a encontrar nuevamente descrita toda la receta del relleno del calzone. Cuando llegues a un grosor aproximado de 4 milímetros, pensá que esta masa se duplica en el horno. A mí no me gusta que quede mucha masa, me gusta que quede más relleno. Vamos a colocar en una platita con un poquito de aceite y harina de horno. Vamos a colocar primero la masa. ¿Por qué coloco primero la masa? Porque es muy difícil de moverla después del relleno. Se puede llegar a romper la masa. Entonces colocamos la masa primero en la placa, ¿sí? Acordate de ese tipo. Vamos a colocar 400 gramos de muzarella. Cortadita así groseramente. Vamos a cortar un tomate mediano en unas rodajitas con piel. A este tomate le puse un poquito de sal por arriba, para incrementar su sabor. Y a esto le vamos a poner... Yo uso un aceite que es mezcla de oliva y de maíz. Si querés le podés poner oliva directamente. Un poquitito para saborizar. Ajo picadito en cubitos. Salsa de tomate comprada sabor pizza. Uso yo. Le vamos a poner dos cucharaditas. Esto es para añadir sabor. Y por último, mirá que rápido que hicimos esta receta. Un poquito de perejil picado fresco. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el otro extremo del calzone y unirlo con la otra punta. Trata de sellarlo bien para que no se escape la muzarella. Que cuando se calienta es muy escurridiza. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un cuchillo y hacer unos tajitos para que el vapor del queso y del tomate principalmente no te rompan esta masa. Si querés, le podés hacer un repugue. O le podés pasar un tenedor. O simplemente dejarlo así. Habiendo precalentado el horno, más o menos 15 minutos en horno alto, vamos a bajar la temperatura horno medio. Y lo vamos a cocinar durante 15 minutos más o menos. Agarrar el huevo batido. Y pincelo el calzón para darle mayor color. Se va a dorar de forma más pareja. Bien. Y ahora vamos al horno. Le vamos a colocar un poquitito de perejil fresco por arriba. Bueno. Vamos a emplatar este calzone con mucho cuidado que está un poco calentito. Bueno, vamos a cortarlo y vamos a tener que probarlo. Vamos a tener que sacrificarnos. A ver cómo salió. Antes de cortarlo, dejalo reposar uno o dos minutos. Porque levanta mucha temperatura estos rellenos. Después de cortarlo, dejalo reposar uno o dos minutos. Me encantaría que haya un sistema de transferencia de aromas Porque la verdad que esto solo da ganas de comerlo Solo verlo ya uno se lo quiere comer ¿Vamos a probarlo? Es espectacular La verdad que es muy húmedo, muy fresco, muy rico Como te prometí en el inicio de este video, iba a tener un pequeño bonus Vamos a hacer con un pedacito que me sobró de la masa de pizza del calzone Vamos a hacer una pizza en la sartén Pero no cualquier pizza, te voy a enseñar como sacar una pizza de la piedra a la sartén Vení, mirá Primero que nada, prendemos la hornalla, fuego medio Y ponemos una sartén A esto le echamos un poquitito de harina Agarramos un pequeño bollo de la masa que nos sobró Y cuando esté del grosor de tu gusto La colocamos en la sartén Tapamos la sartén Y la dejamos a fuego mínimo durante 2 minutos Mirá Después de 2 minutos de cocción, la das vuelta ¿Ves? Apenas, apenas se dora En este momento agarras un poquito de salsa de pizza comprada Yo utilizo una que es sabor pizza Que me gusta mucho Y le ponemos un poquito de mozarella O lo que le quieras poner a esta pizza Y ahora sí, bajamos más el gas Y lo dejamos por 3 minutitos tapado Bueno, luego de 3 minutitos A horno mínimo, mínimo, mínimo Para que no se queme la base Mirá como se derritió el quesito Escuchá como cruje Vamos a echarle un poquitito de orégano La vamos a servir Bueno, acá está el bonus De la pizza en sartén a la piedra Vamos a cortarlo No, bien pujiente Le puse una aceituneta para que le guste Y vamos a probarlo Súper rica Súper rápido Unos minutitos más Y ya tenemos una pieza a la piedra Si te gusta el video, dale like Y si todavía no hiciste aquí Te invito a que te suscribas Y a que presiones la campanita Para que YouTube te avise Cuando subo nuevos videos Además, tengo Instagram No dudes en seguirme ¡Chao!